Colombia crece sin hambre, llena de vida y pasión en cada rincón del país. Colombia crece sin hambre. Antes de eso nosotros los comprábamos en Uribia, en Maicao, lo que es el frijol, la Uyama, eso lo comprábamos. Pero ahora como ya tenemos nuestra huerta, nuestra siembra y estamos comiendo de la semilla de la siembra de uno de aquí mismo de la huerta. Por eso que la gente de aquí están todos agradecidas que ellos no quieren abandonar la huerta porque ellos están esperando que volvieran a traer más beneficio de esta comunidad. A pesar de todos esos sacrificios que pasamos aquí, pero seguimos luchando, trabajando a la siembra. Gracias.